Yo, yo no sé qué se le ve a la mulatita de Doña Teteo. Yo, yo no sé qué se le ve a la mulatita de Doña Teteo. Ya tiene todo el barrio trastornado, ¿pa' dónde, pa' dónde? Algunas dicen que es un caminado y te digo... Mira que Madrid es negro y Madrid es vivo con Rogelio y Miguel. Juega, juega, papá, juega. Camina. Yo tengo azúquita en la cintura. Ya todo el barrio lo dice, esa nena es sabrosura. Yo tengo azúquita en la cintura. Oye, con Calle Mora, Calle Mora, Calle Mora, sabrosura. Yo tengo azúquita en la cintura. Capagosa no se efectiva en la inmigra, aquí en la radio nacional. Yo tengo azúquita en la cintura. Azúquita y mami azúquera, yo te lo sé, abrosura. Yo tengo azúquita en la cintura. Yaya Mora, me miro por ahí. Juega los haybes. Tira, papá. Ay, bombón, qué linda eres Ay, bombón, qué linda Qué linda y bella tú eres Ay, bombón, qué linda eres Pero qué linda, qué linda son, oye Qué lindas son las mujeres Ay, bombón, qué linda eres Consol, consol de gran quilombo Para ti, qué linda eres Ay, bombón, qué linda eres Vaya, qué linda que tú eres, bombón Yo te canto mi son Ay, bombón, qué linda eres Oye, se formó la rumba, me dijo claro El viernes diez pa' gozar Ay, bombón, qué linda eres Oye, Jaime, en el festival Ay, mira, madre es negro, compay Ay, bombón, qué linda eres Dilo Calle Mora, hasta ahí madre, amo, qué linda eres Ajá, mira, mira, madre es gorito Gracias por ver el video.